En este especial que hemos preparado para todos ustedes, vamos a hablar de las elecciones, unas elecciones totalmente atípicas, convulsas, pero ¿cómo fueron la mayoría de las personas a dirigirse a sus centros de votaciones? ¿Mantuvieron los protocolos acordes a todo este tema de la pandemia que hemos vivido en este año 2020? Nuestra compañera Viviana nos tiene todos los detalles en este especial. La República Dominicana eligió el pasado 5 de julio su nuevo presidente y sus representantes ante el Congreso Nacional en unas elecciones históricas celebradas en medio de una pandemia a la que fueron convocados a votar con mascarillas 7.5 millones de electores. Sobre todo lo basamos en lo siguiente, desinfección de los espacios, distanciamiento social, también tenemos la desinfección de las manos, el uso de las mascarillas y la desinfección de superficies como tal, de las mesas, de las sillas y del creyón, utilizaríamos y también de la misma celda del votante. Fueron los primeros comicios realizados en medio de la emergencia del coronavirus en América Latina, epicentro de la crisis sanitaria. Los centros de votación para las elecciones presidenciales y legislativa en la República Dominicana comenzaron a las 7 de la mañana y culminaron hasta las 5 de la tarde. Las votaciones en algunos colegios electorales transcurrieron en relativa calma y con un buen flujo de votantes pese al coronavirus. Mientras que en otros, como fue en la Escuela República Dominicana, a las afueras de dicho centro educativo, había largas filas sin respetar el distanciamiento físico y otros sin sus mascarillas. Lo único que yo cuestiono del protocolo sanitario de la Junta Central Electoral es el entintamiento del dedo, el entintado del dedo, porque cuando usted deposita su dedo sobre una sustancia, aunque tenga alcohol, es un punto o centro de contagio. Pero se reportó un incidente de violencia durante el proceso y fue la muerte de un dirigente del Partido Revolucionario Moderno durante un tiroteo en las afueras de un centro de votación en el sector Simón Bolívar en Santo Domingo, tras una supuesta discusión por temas políticos. Yo le pido a Miriam y a todas las autoridades competentes que me ayuden en este caso, porque el día de las elecciones pasadas también mataron un dirigente y el mismo día hallaron quien lo mató. Mi hermano tiene ocho meses que lo mataron y nunca han metido al teniente coronel César Castillo Peralta, que fue el que lo mató. Las elecciones contaron con la supervisión de 151 observadores internacionales, 40 menos que los acreditados en el año 2016 debido a la pandemia del coronavirus. Para la organización de los estados americanos es un motivo de especial satisfacción poder integrar esta misión de observación electoral en una elección que se da en medio de una pandemia, razón por la cual es una misión de observación electoral histórica en una elección histórica para el futuro de la democracia en la República Dominicana. Nos encontramos aquí un grupo de más de 80 observadoras y observadores electorales de 19 nacionalidades que estaremos trabajando durante estos días entrevistándonos. Las elecciones presidenciales del 2020 tuvo mayor abstinencia que en años anteriores, que provocó que muchas personas, principalmente los más vulnerables, no salieran a ejercer su derecho al voto por temor a contagiarse con el COVID-19, superando un 40% de abstinencia. Crear una franja de horario al comienzo de la jornada para las personas mayores de 65 años señaladas como las más vulnerables ante el virus, incluyendo a familiares y acompañantes, sin que implique que no puedan votar en cualquier otra hora. Las votaciones se desarrollaron en 16.001 colegios electorales distribuidos en 4.168 recintos electorales, en lo que se estableció un distanciamiento entre votantes de dos metros, en cumplimiento al protocolo sanitario. Si el protocolo se cumple, no hay ningún tipo de preocupación. Cuento que hay un distanciamiento establecido que hace que los votantes puedan ir tranquilos. La policía militar electoral tiene un protocolo de distanciamiento. Los recintos en la parte frontal serán peatonales y eso permitirá que haya mejor manejo de los votantes. Además, fue obligatorio el uso de mascarillas en los electores, la desinfección de manos a la llegada de los colegios y la cédula de identidad electoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!